El Señor peleará por ti y estarás tranquilo. Todo lo que no alcances a realizar recibirá un poder extra de Dios, para que derrotes la oposición y obtengas grandes resultados. Amén. En Josué capítulo 10, versículo 11 dice, Mientras los amorreos estaban en retirada por el camino de Bet-Horón, el Señor los destruyó mediante una terrible tormenta de granizo que envió desde el cielo y que no paró hasta que llegaron a Aseca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Cinco reyes se habían unido para destruir a Israel y a Gabaón. Aliados del pueblo de Dios. Pero el Señor se anticipó y avisó a Josué cuando las tropas atacaban y en el verso 8 dijo a Josué, No les tengas miedo, porque te he dado la victoria. Ni uno de ellos podrá hacerte frente. Luego de esto, el ejército israelí avanzó y el Señor llenó de temor a los enemigos para que su pueblo prevalezca. Luego envió una lluvia de granizo que derrotó más enemigos que los derribados a filo de espada por los guerreros. Esto nos muestra que el trabajo de Dios a favor de sus hijos, cuando avanzamos en fe, apoyándonos en la ayuda del Señor, Él se encarga de lo que humanamente no podemos. Hay un extra de Dios, una batalla que el Señor pelea por nosotros. En tus asuntos y desafíos, siempre proclama y espera ese extra especial de Dios que hace que lo normal u ordinario que nosotros podamos hacer se transforme en algo extraordinario, superando nuestras expectativas. Hagamos esta oración. Padre celestial, tu victoria es mi victoria. Contigo venceré más de lo que espero. No importa la oposición o lo grande del desafío. Tú peleas por mí y me das amplio triunfo en todas las cosas. Lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. ¡Gracias!